Hoy nos encontramos en la comunidad Tegua, que se encuentra localizada en el kilómetro 6 de la vía Leticia Tarapacá. Estamos en compañía del Instituto Humboldt realizando un ejercicio de ciencia ciudadana que se llama el Bioblitz, las biodiversidades en Colombia. El grupo que vamos a trabajar nosotros es el de anfibios y reptiles y con compañía de la comunidad vamos a registrar el mayor número de especies que podamos por medio de las observaciones y visualizaciones de este grupo. También pues estoy como apoyo para ayudar en la identificación de estos animales, ya que muchas veces solo por fotografía no es suficiente, sino también se necesita tener algunos ejemplares para poder revisar en el laboratorio para ver una identificación más acertada de estos animales. Estos Bioblitz son un espacio de encuentro en donde biólogos, ecólogos, gente con conocimiento técnico y un espacio de diálogo con otros conocimientos igualmente importantes que son los conocimientos ancestrales. Entonces vamos charlando a medida que vemos un ave, una planta, un insecto, un anfibio, un reptil. Cualquier pequeño encuentro es un espacio de diálogo para que tengamos este conocimiento de doble vida. Que ella está relacionada con la planta, a medida que cuando la fruta está verde, ella es verde. A medida que se va madurando la fruta y va tomando el color rojo, ella toma el color rojo. Entonces hay un tiempo que ella tiene veneno y hay otro tiempo que no tiene veneno. Aprendemos mucho también con las comunidades, con Juan Carlos, con sus historias de vida de la región, del territorio también. Entonces aquí estamos siempre aprendiendo, siempre toda la vida vamos a estar aprendiendo. ¡Gracias!